728 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del más conspicuo señor elvin castillo y demostré que se lebron jane estoy esperando al viejito no me desalmo miren vamos con los serios señores ya deben de parar de estar sacándole fotos al pobre miren yo quiero referirme en el día de hoy a un intercambio que se produjo ayer en el senado de la república donde el ministro de la presidencia yo el santos estuvo allí invitado verdad para que él defendiera o justificara el contrato de renovación que se ha producido con aerodón un contrato que ha generado pues evidentemente muchas reacciones muchas críticas de la oposición y distintos sectores muchos cuestionamientos y el ministro de la presidencia atendiendo a la invitación se apersonó al senado a explicar las motivaciones y las bondades de ese contrato en medio de esa invitación la cual yo saludo porque yo defiendo la institucionalidad del país hay que apostar a eso y me gusta por ejemplo que el otro día fue el invitaron al canciller y fue y se produjeron cuestionamientos intercambios diferencias de ideas e incluso si hay que interpelar al funcionario hay que hacerlo porque para eso está el congreso entonces qué pasa yo saludo que el ministro de la presidencia haya ido al senado a defender las razones por las que ese contrato se renovó pero en medio de ese ejercicio democrático es natural es natural que hayan senadores de la oposición evidentemente que iban a fustigar al ministro que iban a hacer preguntas incómodas al ministro y eso también yo lo saludo porque claro que si usted no puede ir a ese escenario con un tema como ese y usted no va a recibir preguntas incómodas usted no puede pretender eso eso no es democracia en la disidencia es donde verdaderamente comienza la democracia y yo saludo que se haga ese tipo de ejercicio que se celebró y que se le hagan preguntas incluso incómodas que tiene el ministro que responderla si puede y si no puede pues evidentemente si bueno yo no puedo responder eso en este momento pero el ejercicio es sano ahora eso es una cosa y lo que el senador de la romana iván silva llegó a hacer ayer es otra dijo mentiroso iván silva que es un amigo de este espacio cada vez que le invitamos viene todos conocemos que es un hombre frontal verdad ahora el senador silva de la romana particularmente yo entiendo que él se excedió fue eso es fue irrespetuoso con una persona que no lo había sido con él porque aquí tenemos que entender una cosa no el que grite más alto el que grite más malas palabras será quien termine teniendo la razón y eso siempre ha sido así usted puede tener una diferencia de criterio una diferencia de opinión con quien sea y usted no tiene que gritarle usted no tiene que insultarlo porque yo en ningún momento vi al ministro de la presidencia yo el santos insultar al senador no sé por qué el senador tiene que insultarlo a él porque tiene que decirle mentiroso a él delante de todo el mundo yo no comparto en la forma y lo que hizo el senador silva si comparto que el senador haya cuestionado al ministro si comparto que el senador haya hecho preguntas incómodas al ministro o no incómodas preguntas que mucha gente quiere saber y eso es lo normal porque aquí eso no es un secreto de estado eso no es un tema de seguridad nacional eso es un tema que debe debatirse discutirse y conocerse y lo que el senador preguntó perfecto que mucha gente quisiera saberlo ahora la manera en la que lo hizo le hizo terminar perdiendo la razón si la tenía el senador silva lamentablemente lamentablemente yo sé que probablemente a él no le gusta esto que yo voy a decir pero el senador silva ha dejado ver claramente que tiene una fijación personal con el presidente y con todo lo que viene del prm él tendrá sus razones él en una entrevista no dijo ahí sentado que el presidente lo y abinader lo mandó en un momento a él a declinar su candidatura en la romana como senador y que como quiere él salió senador o sea que parece que él le tiene una espinita al presidente por eso pero más allá de eso yo reitero usted puede tener las preguntas usted debe jugar su rol de opositor todo hasta ahí ahora lo que pasó con el senador silva y él fue un irrespeto total no sólo al ministro sino al presidente del senado señores que estaba ahí ricardo de los santos ricardo como es un hombre mesurado dejando que él se exprese para que no digan que lo está coartando pero él se pasó de la línea roja y respetó al presidente del senado y respetó a sus compañeros y respetó al ministro y no había necesidad de eso al menos así yo lo vi y yo reitero él podía tener la razón y en la forma en la que lo hizo terminó perdiendo la razón y hay gente que no entiende eso es el mismo caso de lo que se ha planteado en este espacio antes con relación a Jenny Berenice usted no puede permitir que los asuntos personales que usted tenga con una persona transgredan la justicia y su rol como órgano acusador o persecutor usted puede tener la diferencia personales que tenga ahora usted va a aplicar justicia usted va a buscar pruebas y a presentar ante un tribunal el tribunal que sea que decida pero Jenny a veces no puede contener cuando tiene una vaina personal con alguien eso se ve hasta en las cámaras eso se ve la agresividad es un estilo en su estilo perfecto ahora lo mismo para el senador sirva usted decidió ser un opositor juegue su rol de opositor pero usted no tiene ni que insultar ni que respetar y mucho menos desconsiderar a una persona y no es porque ser ministro de la presidencia es a nadie es a nadie porque no es verdad que para usted hacer oposición o para usted hacer las preguntas que quiere usted tiene ni que elevar la voz ni que insultar a nadie yo siento como que el senador sirva siempre está como exacerbado y como que él se acelera y como que él entonces fíjate cómo son las cosas él tiene tiempo expresándose y manejándose así nadie dice nada a pero que le reaccione un tipo del oficialismo para que tú veas como dicen de una vez no eso es abuso de poder eso es una persecución que le tiene el estado no es que usted está siendo irreverente es que si usted continúa haciendo eso diciéndole mentiroso un hombre en la cara faltándole respeto usted se ve en contra un hombre que lo va a confrontar y puede haber un problema entonces reitero al senador sirva siga haciendo su oposición siga haciendo su pregunta ahora usted no tiene ni que insultar ni respetar ni desconsiderar a nadie hasta ahí lo dejo y sido